Así es, nos encontramos en la Oficina Nacional de Meteorología para conocer acerca del informe del tiempo. Y para eso tenemos al predictor Martín Mata, quien nos tiene más detalles. Fermín, ¿cuáles son las condiciones del tiempo actual y para los próximos días? Las condiciones del tiempo para los próximos días son las siguientes. No tenemos ninguna onda tropical que pueda acercarse dentro de los próximos dos a tres días. Dentro de 48 a 72 horas podría estar acercándose una onda tropical que su eje se encuentra en la longitud 45 al este del Océano Atlántico. Esta onda tropical podría incrementar las precipitaciones hacia las regiones noreste, sureste y cordillera central. En la actualidad tenemos núcleos nubosos transportados por el viento que podrían dar algunos chubascos dispersos hacia las regiones noreste, sureste y cordillera central. Como podemos ver acá en la imagen satelital, no se avecina ninguna onda tropical dentro de los próximos dos a tres días. Para el cuarto o quinto día sí podría estar esta onda llegando a nuestro territorio e incrementar las precipitaciones aún más. Bien, esta ha sido la información acerca de las condiciones del tiempo. Es todo por el momento. Yo vuelvo con ustedes.